Música Vamos a ver como se puede poner una barra de colgar que sea patiente es ideal para espacios muy altos y queremos aprovecharlos al máximo la verdad que es muy sencillito pasa con atornillar el brazo derecho el lazo izquierdo luego simplemente bajaríamos los brazos y la barra que es telescópica para ajustarse a cualquier anchura de armario simplemente la regularemos atornillaremos por los extremos que ya viene con su tornillo y luego tenemos lo que es la barra para tirar que también vienen dos partes por un lado hay polmo de agarre por un lado lo que es la varilla y por el otro lo que digamos une las dos partes se atornilla y ya lo tenemos la verdad que es súper sencillo fijaros como los tornillos van aquí en este lado también por acá de interior simplemente con atornillarlos es suficiente como siempre tendremos la ayuda del boceto o de las instrucciones que nos facilita el fabricante que se atornilla que se atornilla que se atornilla y ya está